Muy buenas a todos chicos, soy Yonarrickudo y os traigo un nuevo vídeo que me habéis estado pidiendo bastante y pues bueno, os traigo a Rust-Tyrannomon, ¿vale? Rust-Tyrannomon es un Digimon Virus Metal el cual, pues obviamente, de la etapa evolutiva por la que procede, pues la verdad no es para nada común, ¿vale? Y bueno, Rust-Tyrannomon lo encontramos en la línea de Gomamon de los niños elegidos, ¿vale? El Gomamon de Adventure, ¿vale? El Gomamon que puede evolucionar hasta Vikemon y luego tiene a Plesiomon, a Egisdramon y por último Rust-Tyrannomon, ¿vale? Rust-Tyrannomon es Jogres, ¿vale? De Gezimon, ¿vale? Este Gizamon que es de Virus Agua es el que nos va a llevar Así que nada, dicho esto chicos, vamos directamente a evolucionar al Rust-Tyrannomon Y bueno, aquí, ¿veis? Aquí tenemos a Egisdramon que lo veremos en otro vídeo para otra cosa que también me han pedido Así que, estad atentos Y bueno, aquí tenemos a Egisdramon y evolucionamos a Rust-Tyrannomon Y pues aquí lo tenemos Es la verdad que una auténtica joya este Gizamon, o sea, visualmente de todo O sea, es uno de los Digimon, entre comillas, oculto, por así llamarlo ¿Vale? Muy fuerte dentro del juego Y bueno, diréis, hostia, ¿cómo de cuán fuerte es este Gizamon? Bueno, pues vamos a sus stats base Y bueno, su HP base es de 11.567 Su ataque base de 5.028 Su crítica base de 24.50 Un G3 490 Defensa 360 Y evasión 33.10 Así que no está nada, nada mal Luego, F3 podemos llevarlo hasta el level 25 Teniendo así en 229.851 Un F2 de 30.000 Y un F1 de 13.000 Con todos los skills tenemos ASB ¿Vale? Y bueno, yo le tengo metido un regen level 2 Y un Space Ruler de nivel 1 Pero lo que mejor le sienta a este Digimon Es el Iron Ruler de nivel 3 Que ya se lo teníamos puesto Pero quisimos probar con el Space Ruler a ver qué tal Y la verdad es que no Con el Space Ruler este Digimon no funciona bien Así que bueno, chicos Ahora sí, vamos a ir a probar este Digimon Vamos a probarlo en Baihumon normal No sé si vamos a poder matarlo Por poder, deberíamos ¿Vale? Deberíamos Pero bueno, ya veremos Porque ya sabéis que Baihumon es de esos Digimon Que cuando lo despiertas mal Te mete KO y se acabó Y da igual que seas más fuerte o menos fuerte Así que bueno Si lo hemos podido matar con Digimons Con 100, 110k de DPS Pues en teoría con este Digimon También deberíamos de poder matarlo ¿Vale? Ya que es bastante más poderoso Básicamente Pero bueno, ya sabéis que en este juego Las cosas random van a por ti Bien, eso sí A ver dónde está Vamos a equiparnos los pastelitos Por si acaso Los platanetes Para curarnos ahí A tope Bien Ahora sí Vamos al lío Ante todo Pues bueno Os digo lo que tenemos puesto Tenemos puesto el True Digivice ¿Vale? Porque lo tenemos True Digivice Con virus Y data de amague ¿Vale? Este Digimon es virus Así que le afecta ¿Vale? Y con sus chipsets ¿Vale? De metal ¿Vale? De 211 206 213 202 ¿Vale? Así que es bien nice El daño que tenemos ¿Vale? De hecho Aquí podéis ver el daño que tenemos Que no está nada mal 25.600 40.000 de HP Así que no está nada nada mal Vale Abrimos tabla Para ver el DPS Aunque bueno Ya sabéis que lo del DPS Es medio obligatorio Ya que sube Baja Y se queda Con lo que a veces le apetece Pero bueno Así también Calculáis vosotros El tiempo que tardamos Así que bueno Vamos allá Ya sabéis Hay que reventar Este bicho Antes de que nos tire Suskirlo ¿Vale? Bueno Ya está Ya nos ha dado Ahí A ver Vamos a estos Que estos Pues bueno No nos van a hacer La verdad Es que la gran cosa Vamos a utilizar Un pastelito Una colita de estas Y ala He cobrado Vamos Vamos para el lío Esto vamos a cambiarlo así Esto aquí Y esto aquí Ahí Ahora Digo que si no Ahí estamos Y trompazos serios Ahí podéis ver Lo que estamos Quitando de daño Vale Ya está Ya casi lo tenemos Vale Glosomol Palmao Ya Ya pues nada Nos queda Matar a estos Bichas Ragos Que bueno Estos bichos Pues nada Ya sabéis Pega buenos Castañazos Pega Tremendo Castañazos Mira 105 de pico 160 187 Mira No entiendo por qué Pero no me está curando Este Esto de HP No No me está curando Esto de ahí De arriba Supongo que al cambiar Se nos curará No No se me cura Tío Menuda porquería Venga Un, dos, tres Y alejo Venga Vamos allá Mira Ya está Ya se ha desbugueado Joder Y nos hizo KO ¿Veis? Esto es lo que yo siempre digo Que me da muchísima raya Porque mira ¿Ves? 86K Y 86K En fin Estas son de esas cosas Que me dan raya Pero bueno Que sepáis que lo podéis hacer Simplemente Que si os hace el KO Pues vais a palmar Todo el rato ¿Vale? Pero bueno Que es un Digimon Que perfectamente podéis hacer Esta Dungeon Vosotros solos A excepción de Pues bueno Lo que ya sabéis Aunque lo estemos reventando Porque fijaos Lo estamos haciendo Mucho más DPS De lo que le hemos hecho Con Bach Ramon De lo que le habíamos hecho Con Con la Jogress De Jetmer Bamon O sea Pero bueno Esto es lo que yo siempre os comento Que el juego Pues cuando le apetece Joderte la vida Te la va a joder Básicamente ¿Vale? Así que pues ahí Pues nos tenemos que joder Y palmar Pero bueno No pasa nada Ahí ya podéis ver Cómo es el Digimon De Poderoso Que sepáis Que este Digimon Sirve tanto para hacer Pues Baihumon Como Killmon Tanto como también Baihumon Hard Y Killmon Hard ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya servido Este vídeo Para verlo en acción Una lástima Que el juego Tenga que hacer Las guarradas Que siempre hace Pero bueno Ya podéis ver Vosotros mismos De primera mano Lo que revinta Este Digimon Es un Digimon Que la verdad Que pega bastante El F2 182K O sea Es un Digimon Bastante poderoso Sobre todo A nivel de golpes críticos Pero también Bastante duro Así que bueno chicos Dicho esto Espero que os haya Servido el vídeo Y pues nada Si queréis ver Pues más gameplay De este Digimon Pues me lo dejáis En la caja de comentarios Y algún día Pues lo traeremos En directo Y haremos alguna especie De tour de Dungeons O algo así Con este Digimon Así que me despido Un abrazo Y hasta otra Un abrazo Un abrazo Un abrazo